¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Minecraft Dungeon. Vamos a hacer el DLC, el primer DLC que ha salido el día 1 de julio. Se llama la jungla despierta o jungla despierta o jungle awakening en este caso y no sé cómo lo voy a estructurar. En base al tiempo quizás ponga jungla lóbrega primero y luego veremos la segunda parte bloqueada o quizás ponemos el DLC completo. No sé exactamente cómo lo voy a estructurar pero en principio vamos a empezar con la jungla lóbrega, jungla despierta, el primer DLC. Lo vamos a hacerlo full nivel, vamos a hacerlo un pelito por debajo y vamos a probar a ver qué tal es el nuevo DLC, si merece la pena, cuánto tiempo, en fin como siempre aquí traemos de todo al canal. Si no estáis suscritos hay un botoncito de guapo y yo sigo con alergia a julio, no sé si os pasa a vosotros, día 4 de julio yo todavía tengo alergia compadre, tengo todavía alergia, no sé vosotros. Vamos a ver qué tal se comporta, vamos a ver si merece la pena el mapa este de jungla, el enfoque que le han pegado al Dungeons y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Aparte de los tiempos de carga que no lo han mejorado, ya veo que no lo han mejorado porque tarda dos horas más tarde. Pero vamos a ver si quieren cargar hoy o mañana, ¿vale? Es decir, no quito nada, no corto ningún gameplay para que vosotros mismos apreciéis lo bueno y lo malo. En este caso los tiempos de carga siguen siendo una puta locura, una puta barbaridad y un... El orb de dominancia puede haber deshacer, pero sus heredas poderosas se han deshacer en el enorme overworld. Una de esas heredas ha deshacer en la jungla luna, donde los nuevos enemigos lloran a la vida debajo de las canobias oscuras. El hered, la fuente de corrupción, debe ser destruida para liberar esta tierra de las manipulaciones oscuras oscuras. Vale, después de haber derrotado al archimago, han caído, parece, supuestamente... Han caído piezas por diferentes sitios. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se comporta. Tengo ahora mismo el personaje no muy chetado, un poquito chetado. Solo un poquito. Me gustaría tenerlo todavía un poquito machetado, pero no lo dediqué luego mucho más tiempo porque al final este es un juego divertido si lo juegas con alguien. En este caso no tenía ningún compi que quisiera o le apeteciera jugarlo conmigo. Por lo tanto, al final jugarlo yo solo no me apetecía. ¿Esto qué es? ¿Una entradita? No sé si esta entrada sirve para algo. Vale, por ahí atrás parece que hay cosillas. ¿Qué hago, tío? ¿Cómo subo, bro? ¿Cómo subo, crack? Ah, vale, que aquí hay un botón, tío. Estoy ciego, joder. Estoy ciego, tío. Vale, por aquí parece que todavía no hay nada. Aquí hay una puerta. Ahí abajo, ¿vale? Que está la llave. Perfecto. Let's go. Y ahora aparecerá el enemigo, ¿no? Estaba claro. Voy a abrir la puerta y ahora me centro en esta gente. Se nota que lo estoy haciendo quizá un nivel por debajo de todo el potencial que tiene mi bestia. Pero aquí ya sí hay... Aquí ya sí hay como un nivel más allá porque los personajes tienen regeneración y eso. Pero bueno, vamos a lootearlo porque... A ver si nos viene bien para conseguir nuevos ítems. ¿Qué es loco? Ahora mismo estamos sobradísimos, ¿eh? Pero mejor disfrutarlo. Lo ideal para un nivel superior sería jugarlo con gente. Voy a bajarle un poco el sonido general. Que quizá puede que esté dando mucho a la vara. Eso es demasiado alto. Vámonos. ¡Ey! ¿Te mueres loco o qué? Armadura, 33. Vamos a intentar ver los mapas completos como hacíamos... Como hemos hecho... ¡Uy! Nivel 30. Ahora mismo el nivel es muy bajo, ¿eh? Hay que hacerlo... Hay que hacerlo con un nivel más alto. Más looteo rico que si no... Estoy yendo mal, ¿vale? Pero lo sé. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que bueno! ¡Horzman esqueleto! ¡Que bueno, tío! Pero bueno, lo hemos reventado rápido. No lo hemos dado mucho Walter. Vamos a seguir por aquí. Vale, todo ok... Eso está todo visto... Vamos a ver esto también. ¿Irá apareciendo algo ahora, no? ¿Ahí hay un cofre que me he dejado? Y hay una flechita que todavía no he usado. Ahora mismo no necesito flechas porque voy sobrado. Vamos sobradísimo. Mirad, mirad, mirad. Esto no salía antes. Un cofrecito. Ya os digo, el cofre ahora mismo lo que me da son porquerías. Ahí hay un cofre y por qué yo no lo he visto antes. Voy a cogerlo y nos piramos, ¿vale? Ah, vale. Nos ha salido al matar a todo el mundo. Vale, vámonos. ¡Let's go! Esto simplemente era una zona de luteo sin más, para conseguir cositas. Y ahora sí nos vamos a la zona. No sé ahora mismo dónde debo ir. Vale, ya sí sé dónde debo ir. Perfecto. Vámonos por aquí arriba. Todo bastante easy, pero lo guapo es... ¡Hostia! ¡Un leopardo! ¡Eh, eh, eh! ¡No te vayas! ¿Qué te da? ¿Me da algo? No, no me da nada. No me da nada. Tengo ahí también el murcielaguillo, que creo que no hace nada, pero bueno. Ahí está dando un poquito de por culo, distrayéndome. ¿Lo veis ahí arriba mía, de mi cabeza? ¡Eh, eh, eh! ¿Esto qué es? Vale, tengo que... Tengo que derruir las ramas estas que me revientan. Vale, esta gema lo que vale es para... Vale, un poquito de carne, de regeneración. Atraviesa la fortaleza. Vale. Hay que atravesar la fortaleza para luego irnos a la última misión. Que parece que son solo dos misiones. No lo sé. El DLC ha costado cinco euritos, ¿vale? Que no os lo he dicho. Tampoco era algo... ¿Esto? Un trozo de piedra ahí me está puteando, tío. Tengo aquí este superpoder de las almas. Que la verdad que revienta. Cuando está cargado, revienta. Eso es muerto. ¿Eh? ¿Aquí hay algo? ¿Me ha dejado algo? No. Vale. Let's go. Eso por aquí. Eso por allá. Reventado. 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 Ábrete. Coge ahí cositas. Otra puerta. Ábrete. Otra puerta se abre arriba. Ok. Y aquí es como un... Es como un... Como un acertijo. What the fuck? Parece que sí. Que es como un... Con esto ahora mismo reventamos, tío. Voy para abajo. Voy a coger los cofres. He cogido un látigo. ¡Wow! Un látigo. Vale. Voy a reventar... A esta gente ya. Se abre la puerta. Me dan un pedazo de cofre dorado. Let's go. Un látigo, ¿eh? Pues... Tengo ganas de probar ese látigo con un poquito más de potencia. Habrá que farmearlo ricamente. Ahora mismo, con el arma que tengo equipada, que tira... Que tira rayos. Vamos sobrado. Vale, por aquí... Otro cofrecito. Armadura de ocelote. ¿Dónde caras hay que ir, bro? ¿Le he liado yendo para otro lugar? ¡Ay! Aquí hay algo. Sí. Sí. Ahora por abajo. Me he aventurado yo ahí del tirón. ¡Eh! Una sandía. Gracias. Dame gemas que ahora mismo me dan igual. Porque encima no tengo suerte cuando... Cuando compro en la... Cuando compro en la... En la tienda de la aldea, no tengo una mierda de suerte. Porque no me toca un carajo. Tengo que gastar 2.000 millones de gemas para que me toque. ¿Eh? Ahora con condiciones. Vale, una sandía. Por lo menos que me dé... Aquí tiene que haber algo aquí atrás. Voy para allá. ¿O no? Sí, sí, sí. Tiene que haber algo. Aunque sea... Un cofrecillo, ¿no? Vale, pues no. No nada. No hay nada. Nos piramos. Seguimos avanzando. Por ahora el laberinto. Vale, no suelta nada. Tampoco. A tu casa, crack. ¿Aquí hay algo? No, parece que no, ¿no? Nada. Había que entrar por aquí para absolutamente nada. Está guapo, ¿eh? La ambientación. La ambientación que tiene... Está bastante chula. Vamos a ver si mato a este... Leopardo. Me da algo. Madre mía, como destroza, tío. Leopardo al carajo. Voy a seguir mirando todo. Por aquí parece que no hay nada. Tampoco, ¿no? Vale, no. Una sandía. Oh, me están reventando. What the fuck? No me daba cuenta que me estaba reventando la vida. Subida de nivel. Rica. Punto de encantamiento. Ahí al rico farmeo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Lo único que hay... Unas poquitas de gemas de esas chungas. Que no me interesan para nada. Vámonos a... Vámonos adelante. Let's go. Ahí lo llevas. ¿Vámonos a todos? No sé si estamos yendo... Vale, tampoco hay nada. Es como un laberinto. Es decir, es un laberinto. Literalmente. Es un laberinto. Vamos a ir... Vamos a ir directamente ya. Porque parece que por aquí no hay absolutamente nada. Vale, por arriba. Este no creo que sea el camino. No. Lo único que hay son... Hoyas de esas con gemas. No hay absolutamente nada. Vamos a seguir por abajo. Es como lo pone ahí. Es como un laberinto sí o sí. Creo que esta tampoco es la región. Salvo que haya una salida mágica. Vale, perfecto. Lo estoy explorando completo queriendo. Vale, no es que esté perdido. Que también puedo estar un poco perdido, pero... En cualquier momento podemos encontrar la salida sin darnos cuenta. Pero es probable... Que explorando, explorando, explorando. Vemos con la salida. Sí, vale. Es por aquí. Let's go. Voy a guardar. Esta vez sí voy a guardar el TNT. Porque no sé si va a venir algo gordo ahora o no, ¿vale? Sigue el paso. Últimamente viene un Enderman. Lo voy a reventar, ¿eh? Vale, reventado. No sé si hay por dónde coger. Voy a coger por aquí para ver si hubiera algo. Tiene toda la pinta de que no va a haber nada. ¿Vale? Sigue viendo como un medio laberinto. Ahí me marca el camino. Me revienta. Vale, suministro es que ahora puede venir algo gordo. O por lo menos la zona final. Porque siempre que hay un banco de suministros, siempre viene todo lo gordo. Vale, sobrevive a la emboscada. Vale, combate de arena. Irán apareciendo boss. Mira, un golem. Será un golem de... Uh, no, no, no. Es un golem. Es otro nuevo de los que han... Uf. Ha pegado un sablazo guapo, ¿eh? Ha pegado un sablazo guapo, compadre. Voy a matarme ya. Voy a acabar ya con este. A uno. Vale, puerta abierta. Let's go. Maperro. Acabo contigo ya que me das un poquito de experiencia. Vale. Voy a farmear ya que me das un poquito de experiencia con las plantitas estas. Pero bueno, que ya que me la ponen en el camino, por lo menos la farmeo. Perdiendo todo con este rayo mágico. ¿El carajo? ¿Un látigo? Látigo raro. Let's go. Mira, ya hay plantas... Ya hay plantas un poquito más diferentes que tienen ahora... Parece que pueden escupir algo. Vale, hay varios caminos. Por allí puede que hubiera algo. No, realmente... No me voy a complicar yendo para allá. Era un camino u otro sin más. Voy a reventar ya, porque si no... Me va a reventar él a mí. Y va a salir la cosa mal. Vale, uno menos. A ver si puedo... A ver si consigo algo que me regenere un poquito la vida. Vale, pongo que sea una manzanita. Vale, cruza el cañón. Cruzamos el cañón. Aquí hay frutas. No necesitamos tirar ahora mismo la poción. Aquí puede que haya... ¿Qué cojones hay ahí? Vale, a ver, no había nada. Qué bien. A ver, no había nada. Un viaje de salseo ahí, pero nada. Podrían haberme dado algo rico. Otro TNT, compadre. Miedo me da, eh. Cada vez que me dan un TNT... Tiemblo. Cada vez que me dan un TNT, tiemblo. Vale, pero encima... Te ha quitado muy poco el golem este, tío. No sé si es un golem... No sé si es un golem... What? No sé si es un golem... De selva o... No sé, que no me lo han puesto, tío. La verdad es que lo estamos reventando, tío. Lo estamos destrozando. ¿Por aquí se puede pasar? Hostia, por encima de la rama. What the fuck. Qué bueno, tío. Ok. Me gusta la ambientación que le han pegado, eh. Muy, muy guapo, tío. Voy a guardar ese arma solo para... Cuando aparezca un golem de esto... Y listo. Y lo reventamos. No sé si estamos yendo bien. Creo que sí, eh. Sí, sí, sí. Acabo de ver ahora mismo la flecha arriba. Joder, cómo revienta. Sobrevive al reto. Uf. No sé yo... ¿Qué es esto? ¿Ni qué me están rayando? Eh... Pof. Sobrevive al reto. Tiro muy mal. Tiro... Por lo menos... El nombre... El nombre es muy malo, eh. O lo digo ya. El nombre es... Muy malo. Vale, un cofre... ¿Lo abres, loco? Joder, tío. Para gemas de mierda no me des nada, tío. Te lo digo en serio. No me des gemas chusqueras, tío. Porque no me valen para una shit, hermano. Busca el templo. Busquemos el templo. Vale, ahí arriba... ¿Ahí hay un cofre? Vale, hay que subir la plataforma... Vale, hay que subir y irse para atrás. Vale. Vale. Eh... Al estar en diferente altura... No puedo tirar. Sí, hay que subir por aquí. Era obligatorio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es loco? ¡Hostia, que levantan hierbas! ¿Qué hace, animal? ¡Hijo puta! ¡Qué cojones! ¡Levantan hierbas, tío! ¡Qué bueno! Son como los... Los encantadores estos que... ¡Uh! ¡Qué bueno, tío! Son como los archimagos estos que ayudaban a... Que ayudaban, pues esta gente... Invocan, tío. Voy a buscar aquí arriba... Si hubiera algo... Vale. Eh... No hay nada. Está muy bonito esto visto así, pero no hay nada. Habrá que activar algo, ¿no? Imagino. Busca pistas. Imagino que sí. Vale, hay que activar... Uno. Hay que activar al otro. Hostia, ya, ya entiendo. Vale, hay que poner la misma cara, ¿no? ¿Me dejáis o qué? ¿Me dejáis o qué? Ah, ya lo he abierto sin querer, ¿vale? Pues esos dos son los que abren. Esos dos son los que abren la... Sobreviva la emboscada, ok. Voy a quitarme ya a las hierbecitas estas que me están rayando porque me están ahí acribillando. Tío, ¿me dejáis? Déjame ya, cojones. Vale. Tiene que aparecer más gente, eh. Estaba claro. Nada. Bastante... Bastante fácil y asequible, pero ahora vendrán todavía más, ¿eh? No creo yo que... Si es el final de la... Ya, la, 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 la. Si es el final de la misión, no creo yo que... ¿Qué voy a hacer tan fácil ahora? No me fío. Voy a por ti, crack. Voy a dejar que suban. Y ahora... Ok. Atraviesa el portal, let's go. Eso ha reventado. Y GG. Final de la misión, eh, media horita. Quizás dejamos esta misión por aquí. El viaje tan solo acaba de comenzar por este fragmento corrupto. Vale, son fragmentos corruptos que cuando matamos a los archimagos, al archimago este raro, al archimardeano, eh, pues se repartieron, parece que se repartieron en la jungla despierta, en la jungla, y otro caerá en el segundo DLC. Vale, araña derrotada, 64, nivel 36. Vamos a ver qué nos da. Un amuleto de ocultación de hierro. Un nivel un poquito más luzconcillo. Y bueno, vamos a dejarlo, creo que vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver... Vale, hay una misión secreta, que quizás la intentemos a buscar. Vamos a ver... Derrotar el echar de mano al predeterminado. Encuentro una ubicación secreta enjunga el obreo. Vale. Pues, entonces, vamos a ir... La próxima visión va a ser templo gigante, ¿vale? Vamos a dividirlo en dos para no hacer un vídeo completo de una hora. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el nuevo DLC. Por ahora a mí me está encantando, la verdad que la ambientación es muy guapa. Y nada, en el próximo vídeo os traigo al templo gigante. Y terminamos el DLC, digamos, la historia del DLC como tal de la jungla despierta. Espero que os haya gustado. Que le deis a like si es así. Y que compartáis para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.